hola chicos que me hacen mi unigo se me quemando de free truck de lego nichigo ahi esta es que lego nichigo de free truck ahorita de 2022 ya viene lego nichigo y ahi esta como que de free truck como de 2019 ya trazo lego nichigo de este par de 11 ahí esta porque lego nichigo salio de minifiguras y ya viene aquí yo pues se lo vi en lego nichigo de imágenes en mi celular y yo lo vi de bueno ahorita que grabe el vídeo para mí desde que de lego nichigo 2019 ya trazo lego nichigo y entonces en 2022 ahora sigue lego nichigo de 2022 porque ya trazo la minifigura de lego nichigo gay de lego nichigo y entonces ya trazo mucho de lego nichigo de como decirte algo como 2019 ya trazo y entonces en 2022 ya viene aquí el de lego nichigo pero déjame abajo comentarios por favor youtube por favor tomarán su capa segura tuve que el chico tuve que las cuando youtube te veo ahorita bye digo bye